Oye, a mí me entró un bajón de calle y pachangueo y por eso me di cita a la placita del quinto centenario del viejo San Juan para presenciar el espectáculo La Nueva Salsa a cargo de Gilbertito Santa Rosa para el pueblo. Y aquí estoy con el encargado de este evento espectacular, mira, dedicado al pueblo y claro está, la oportunidad a nuevos talentos para que muestren ahí qué es lo que tiene Gilbertito Santa Rosa. Oye, encantado de verte y gracias a los muchachos que siempre me dan un pedacito del programa. Aquí están los muchachos nuevos haciendo lo que ellos sabían que iban a hacer, haciendo música, la gente estaba muy entusiasmada. Han desfilado por ahí grandes orquestas de muchachos jóvenes que tienen una calidad musical impresionante. Brutal, hemos visto desde siglo XXI, por ahí ya mismo van a estar presentándose en Ejedo también. Novoa, Héctor Giovanni, San Juan Aban, la BBC. La BBC, eso ahí encendió. De verdad que hemos tenido tremendo shock y lo que falta. Tengo dinero, pero soy yo soy, te lo repito. Con mi llorada, y tenedme mi vida, tenedme mi bendición. Señor de mi amor, no tienes comparación. Tengo dinero, pero soy yo soy. ¿Hacía falta esto? Mira, hace falta y hace falta que esto no sea lo único. Hay otra gente haciendo baile y haciendo este tipo de eventos. Yo creo que todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el público se dé cuenta de que es importante que ellos participen, que vengan, apoyen a estos muchachos y que los cuiden. Los salseros, que dicen que son los salseros de verdad y de la mata. Pues mira, hay salseros de la mata ahí, echando para adelante, vamos a darle una mano. ¿Qué otra cosita podemos esperar de Gilbertito? ¿Actuación por ahí? Ahora terminamos el año trabajando, gracias a Dios, y si Dios quiere, estaban a punto de enterarse de un proyecto que yo estoy seguro que les va a gustar mucho y que envuelve a otra gente, así que estén pendientes. Ah, pero no puedes dar un lado, ¿de qué es eso? ¿De qué trata? Voy a dar un lado ahora mismo, apaga eso que te voy a decir. Pero dime. ¡Epa! La verdad que esto ha estado encendido. Tony, tengo el secreto, tengo el secreto de Gilbertito, pero mira, si lo quieres, Money Talks, la cosa está mala, tengo que buscármela, fíjate, no te vuelvas.